Dios mío, pero cuánto trabajo hay. Es demasiado paciente. Y esto del COVID, esto está acabando. Déjame mandarle a poner la vacuna al paciente José. Enfermera, por favor, tenga. Mire, esa jeringa, esa vacuna la vacuné a José, que está en la habitación número 5. Se la va a dar a Joani, que tiene mucha fiebre. Entonces, para que pueda, hágame el favor. Usted sabe cómo está ahí, con un lleno. Vamos a basto. Yo sola. Mira, mira, ahora este problema con esta barriga. Dígame. Saludos. Saludos, ¿cómo está? Está bien, pero solamente que esta niña, y mire cómo está, casi derrumbando. Sí, se ve. Que ya. Ay, no, no. ¿A qué se la traje? Pero, créeme, ¿qué es lo que le pasa? ¿Está con la presión alta o ya? No, ella está bien. Solamente se la traje porque ella lleva el hijo de su madre. ¡Ah! ¡Por qué la traje! ¡ också! ¡A la traje! ¡Qué la traje! ¡Gracias!